Siento celos Es seguro que son celos El amor es más tranquilo Tan tranquilo como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y porque no tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de un amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos Ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara Para el maldito amor Que siento Celos Cuando escucho una llamada Según tu equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos De los ojos De un amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Celos De ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Y me hace tu enemigo Celos Celos De los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Celos Celos De ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Ciento celos Ciento celos Ciento celos Ciento celos